No, sí, tengo que hacerlo porque te estaba contando, estaba usando InShot y obviamente que para poder acceder a esos beneficios como los subtítulos y quitar la marca de agua, tengo que estar viendo publicidad, consumiendo una publicidad. Entonces tienes que ver esta, obviamente eso también es tiempo, pero pues me tocó hacer, y tengo otra pregunta profesor, esta parte yo no sé, pero yo he manejado y me parece mucho, me dices que tú lo haces también. Es un botón y después puedes minimizar tu imagen, ponerlo en otro fondo, como tú has visto unos videos que yo hice. No es perfecto, porque si necesitas algo que sea perfecto, tienes que usar un screen green para eliminar eso, para tenerlo perfectamente, pero si no quieres pagar es como, es una función fácil, fácil de usar. Hola Peter, ¿me escuchas diferente? ¿Me escuchas igual? ¿Eso es tu voz sensual? ¿Por mis momentos íntimos? No, 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 es diferente. Esta es de puro falseo como decimos acá, de pura recocha molestando. Es molestando. Mi voz sensual es diferente. Es más, no sé si tengo una voz sensual, no sé si exista esa Milena. Sensual. Pero te escucho. A veces mis personas que vienen dicen que no te escuchan tan alto, ¿no? Especialmente cuando no tienen un buen... Y acá, mira mi micrófono tan bonito. Sí. Lo que pasa es que lo he estado probando porque estoy intentando grabar unos videos para otro canal de YouTube que estoy creando. Y tendré que mirar eso porque, mira, es un condensador pero no es de la calidad como el tuyo, supongo que no. Pero funciona ahora más o menos. Sí, pero sí, bueno, es un poquitito económico, diría yo, pero no, el cambio es brutal. Tiene para, yo quisiera, lo voy a instalar para dejarlo así. Yo dije, no, tengo que comprar otro, tengo que cambiarlo. Pero ayer, inclusive, entre ambas, en Canva hay una opción de grabar presentación. Es decir, tú sales ahí en la grabación mientras que vas mostrando tu presentación de diapositivas, ¿sí? Como una, y tú sales ahí. Yo no sabía. Entonces, dije, no voy a grabar, conecté este micrófono. Guau, sí, sonaba súper, súper diferente a cuando no tengo micrófono puesto. O sea, el cambio sí fue brutal. Pero entonces, no me gustó Canva. Me recomendaron por Zoom. Creo que en Zoom también se puede grabar uno con la presentación y grabar la pantalla. ¿Alguna vez has hecho eso? Grabar, grabarte tú y una presentación como una clase, pero que salgas tú. No, no, no tengo algo que decir. Y encontré una aplicación también que lo hace. Entonces, te cambia pantallas. Tú manejas manualmente como las pantallas. Entonces, tú puedes salir en pantalla completa. Y luego te minimiza la imagen, te sale tu presentación. Eso es lo que yo quiero hacer. Y que tenga buen Zoom. Entonces, es eso. Ay, tengo una pregunta, profesor. Peter, cuando tú tienes, cuando tú y yo tenemos nuestro computador o tu cámara profesional. Pero no, no me da 4K, ¿no? Es como esas 1080, ¿no? Entonces, pero todavía es mejor grabar en 4K y el programa baja. Entonces, se ve mejor que comprar un webcam de 1080, ¿no? Todavía se ve bastante bien, ¿no? Pero sería rico si hubieran existido programas para grabar en como la calidad más alta. Pero cuando yo hago como un talking video, es en 4K y se ve bien. Sí, porque me doy cuenta que tu cámara desenfoca el fondo, ¿cierto? Sí. Es una profesional, ¿sí? Sí, semi-profesional, sí. Y tú me puedes decir el cable que tú utilizas, a ver si consigo uno para la mía, para conectarla al Mac y poder hacer las transmisiones usando esa cámara. ¿Será que es el mismo para todas? No. Yo tengo una Canon. Sí, yo no sé qué tienes. Como eso es un, se llaman el gato, creo. Es un tipo para conectar a través de cosas y conectas con un HDMI y hay una cosita. Pues lo puedo investigar. Entonces, tú tienes una cámara así, Canon. Tú tienes que mirar en línea si te permite grabar en buena calidad o si te permite usar como webcam. Esa cámara la compré en el 2015. La compré. Quiero cambiarla, pero necesito, necesito sacarle provecho por ahora mientras la puedo cambiar porque, ¿sí? Para que me mejore la calidad de la imagen cuando esté haciendo transmisiones en vivo o cuando esté haciendo clases grabando pantalla. Todo eso para mi otro canal porque no tengo ni idea. O sea, yo de cables ni idea. Y, bueno, sí me toca investigar, pero yo para la tecnología sí no tengo mucho conocimiento. No, tenemos que aprender todo, ¿no? De todo, sí. Así es. Yo estoy esperando por mi nueva página de web. Entonces, ya pedí un nuevo. Estás construyendo una página web, ¿sí? No, yo pagué para otra persona. La persona que me ayudó la primera vez, pero eso fue como un buen hecho, pero fue demasiado complicado con dos páginas. Una de fitness, una de... Primera había la primera página, tenías que elegir de fitness, de teaching. Y es mucho más barato ahora. Eso fue solamente como 70, 80 dólares. Y vamos a ver cómo se ve. Entonces, ya puse solamente primero de clases. Voy a poner una foto de enseñanza y una más profesional, una de fitness. Luego tengo fitness, un poco sobre eso. Incluso si no voy a... No tengo muchas ganas de hacer eso en un momento. Voy a concentrarme en inglés. Pero si alguien me contacta, puedo hacer algo, supongo. Y la última es como algo que va a llamarse como Mastery English. O English Mastery Club. Es como una vez a la semana. Voy a ver si puedo dar clases una vez a la semana en Colombia. Que sería totalmente en línea. Entonces, si hay personas de otras culturas o países, también pueden estar. Entonces, sería como 90 minutos una vez a la semana. Y tienes que pagar mínimo como un mes. Y tal vez no puedo empezar con eso directamente. Tal vez necesito esperar un poco. Pero voy a tener la información al menos para que sea listo, ¿no? La finalidad... Voy a poner en mi Insta, en mi página. Y para tener como clases gratuitas que voy a hacer en línea, esos en vivos, tienes que poner sus correos, ¿no? Y así voy a coleccionar correos también. También tengo mi grupo de WhatsApp, etc. Entonces, estoy intentando crear algo orgánicamente. Entonces... Oye, tú has intentado... Has pensado, perdón... ¿Crear comunidad en Telegram? No, porque cree en WhatsApp. Sí, bueno, muchas personas ahora están utilizando... Lo que pasa es que Telegram tiene muchas ventajas, ¿no? Que es como la posibilidad... Este canal de Telegram te permite a ti como tener un banco de imágenes, archivar videos. Digamos que tiene como más capacidad a nivel de crear comunidad. Pues es un poquito más... Como más aquí en Colombia. Si una persona tiene que descargar una app, es más difícil. Si solamente tienes que poner el link y conectar al grupo, es más fácil. Mira, pero mira que cuando yo creé Telegram precisamente fue por eso. Porque en el proyecto en el que yo quería entrar, digamos que... O a la comunidad a la que yo quería pertenecer para recibir información gratuitamente, ¿sí? Era algo que me beneficiaba. O sea, yo me iba a beneficiar de contenido de valor diariamente, ¿cierto? Gratuitamente. Entonces, digamos que la mentora o la dueña de esta comunidad, todo lo manejaba por Telegram. Y pues mandó simplemente como el enlace, únete a mi canal de Telegram. Cuando yo le di clic, pues simplemente me mandó a descargar la aplicación y ya la creé. Pero lo hice porque realmente era algo que me estaba beneficiando. Entonces, en ese sentido, puede que no sea tan obstáculo. Y las personas, si quieren pertenecer o nutrirse de tu contenido, posiblemente lo hagan sin ningún problema. Sí, pero ahora no hay sentido, yo pienso, con un grupo tan pequeño. Entonces, si vale la pena, más tarde tal vez puedo hacerlo. Ahora solamente quiero, o sea, coleccionar más gente, más correos y no hacerlo más complicado en el momento en Colombia.